... Continuamos con nuestro estudio virtual de medios y hoy descubriremos quién tiene más oyentes si Carlos Alsina en Onda Cero o Félix Madero en Punto Radio ¿Conoces alguno de estos dos personajes? No ¿No te suenan de nada? ¿No sabes a qué se dedican? Por el micrófono puede ser locutor de radio pero... no tengo ni idea Periodistas, pero... De nombres no tengo ni idea ¿Conoces alguno de estos dos personajes? No No lo conozco, no, a ninguno de los dos Suena su cara un poco de... no sé algo de la tele, pero no lo tengo claro ¿Ahí en el taxi suele escuchar la radio? Sí ¿Qué emisoras suele escuchar? La SER La SER La SER ¿Por qué? Porque dicen lo que yo quiero oír Punto, lo demás me da repeluz todo, casi todo Bueno, la SER y luego muchas emisoras musicales Ni idea No nos suenan de nada No nos suenan de nada Ah, este sí, este es el periodista, este, Luis del Olmo, ¿no? ¿No? Voy a decir que no ¿No sabes tampoco a qué se dedican? No, no, no No ¿Conoces alguno de estos dos personajes? No ¿No te suenan de nada? No ¿No sabéis a qué se dedican tampoco? Tampoco No 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 les suenan de nada, no sabe a qué se dedican Ni idea ¿Sabías decirme quiénes son estos dos personajes? No los conozco ¿No sabéis a qué se dedican tampoco? No En absoluto Esto sí me suenan, pero esto ni idea Hombre, se da de la cadena SER, ¿no? Lo pongo aquí Ni idea Nada ¿Conoces alguno de estos dos personajes? No ¿No sabe quién son? Ni a qué se dedican Me imagino que políticos, pero no tengo No, este no, este es de la radio O no, no sé ¿Sabrías decirme quiénes son estos dos personajes? Pues ni idea Sé que son de la radio, pero... ¿No sabéis cómo se llama? Ni idea Pues como habéis podido ver, no hemos encontrado ninguna persona que no sepa identificar quiénes son nuestros dos personajes de hoy Por lo tanto, el resultado es un cero para cada uno